Vámonos con la información del clima, mi querida Pamela Longoria, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenos días para ti y para el público de Telediario, hay información importante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves. Va iniciando el mes de junio, con algo de precipitaciones para el centro del país, algunos chubascos ocasionales que esperamos también se extiendan durante el fin de semana, que ya el fin de semana está a la vuelta de la esquina. Y hacemos muchos planes, importante por supuesto estar pendiente de la información y es que al menos durante esta jornada todavía en algunos puntos del centro se concentra la nubosidad, la humedad que ha sido impulsada desde el Golfo de México y también desde el Pacífico, que ha aportado esta precipitación. También para puntos como el sur y el sureste del territorio nacional, chubascos más ocasionales, pero todavía van a mantenerse. Esta extensa zona de inestabilidad todavía aportando precipitaciones durante las próximas 48 horas y por supuesto la vigilancia tropical, que actualmente tiene un importante potencial hasta un 80%, se ubica en el Golfo de México y Caribe y es por eso que le damos seguimiento, por supuesto, a su desplazamiento y futura intensidad. Hasta el momento lo que se estima es que se enfile o bien su desplazamiento o trayectoria sea hacia la Florida. Cerca de este próximo fin de semana es cuando tendremos detalles más exactos asociados a esta vigilancia tropical que está nada de convertirse en un próximo ciclón tropical de la temporada. Esta tarde 27 grados, parcialmente soleado para la Ciudad de México, todavía con un ambiente cálido, a pesar de la humedad, de la probabilidad de lluvia, la temperatura no baja. Esperamos chubascos ocasionales, la probabilidad de lluvia en un 40% y por la noche seguimos con la probabilidad de lluvia, 18 grados, medio nublado, tiempo fresco. Ya sabe, no está de más salir de casa con esa precaución, con tiempo y por supuesto con paraguas en mano. Tiene planes durante el fin de semana, le cuento sobre el viernes y el sábado, donde la probabilidad de lluvia ha ido disminuyendo, solo en un 20%. Cielo parcialmente soleado, mínima de 13 a 14 grados, máxima de 28 a 29. Las temperaturas un poquito más altas, tiempo cálido, a ligeramente caluroso y también para el próximo domingo. La diferencia es que durante el domingo la probabilidad de lluvia vuelve a incrementar. Chubascos, medio nublado, mínima de 15, máxima de los 29 grados. Más detalles hoy para el Estado de México en Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan, Ecatepec, Texcoco, Nesa y Chalco. Medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia esta tarde especialmente. Chubascos de corta duración, la nubosidad media y los valores máximos alcanzando desde los 23 hasta los 24 grados. Ambiente templado para la Ciudad de México y en el Estado de México esperamos un panorama similar. En Toluca mínima de 7, máxima de 22, medio nublado y chubascos ocasionales. El viernes parcialmente soleado, 24 grados por la tarde. Y en Guadalajara 33 grados para la gente que nos sintoniza desde la Perla Tapatía, caluroso, pero con la probabilidad de lluvia, algún chubasco muy ocasional. Puebla, mínima de 11, máxima de 24 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más del otro lado del estudio. Adelante, Ana Laura. Muchísimas gracias, mi querida Pamela. Nos vemos más adelante con más detalles. Hasta más adelante. Buenos días.